El día de hoy les tengo la receta de chilaquiles en salsa de chile guajillo. No pican para nada y todos los pueden comer en casa. Son perfectos para un rico almuerzo. Y son pocos ingredientes. Necesitaremos 5 chiles guajillos, aquí ya están picados y desvenados. Poquita cebolla, un ajo, tortillas y queso del que usamos para quesadillas. Puede ser oaxaca, mozarella o el que sea de tu preferencia. Y lo primero que vamos a hacer es poner a cocer con poquita agua los chiles. A mí me gusta preparar mis propios totopos, siento que tienen más sabor. Aquí ya tengo las tortillas cortadas en triángulos. Y lo ideal es que las tortillas sean frías. Mientras tanto ponemos aceite en una cazuela. Ya que esté bien caliente, ahora sí freímos las tortillas. Cuando cambien de color los vamos a ir sacando para que queden bien crujientes. Y los ponemos en un colador o plato con servilletas de cocina para que se escurran y se les quite el exceso de grasa. Y así lo hacemos con todos hasta que terminemos todas las tortillas y tengamos listos esos deliciosos totopos crujientes. Y con un sabor súper delicioso. Y aquí los chiles ya están cocidos. El siguiente paso es poner en un procesador o licuadora la cebolla, el ajo, los chiles, la sal al gusto y poquita agua. Y ahora sí licuamos. Reservamos esta salsita y en una cazuela vamos a poner poquito aceite. Agregamos cebollitas y vamos a caramelizarlas. Cuando ya hayan cambiado de color, agregamos la salsa y vamos a dejarla hasta que hierva. La salsa no debe quedar ni muy espesa ni muy aguada. Aquí yo agregué más agua para que al momento de incorporar los totopos, estos queden bien bañaditos de salsa. Ya que haya hervido, ahora sí agregamos los totopos y vamos a ponerle el queso encima. Lo tapamos y bajamos la flama por unos 3 minutitos esperando a que el queso quede completamente derretido. Y miren nada más, qué deliciosos se ven estos chilaquiles. Y bueno, vamos a prepararlos. ¡Qué delicioso! Poco no se te hace agua a la boca y todavía puedes agregarle crema, cebollita y aguacate al gusto. Quesito si quieres, pero ya es opcional. Y mira nada más qué rico queda este platillo. Lo puedes acompañar con unos huevitos estrellados. Ya es como tú lo prefieras. Espero que te haya gustado este video, que te animes a preparar esta rica receta. Y bueno, si eres nuevo, suscríbete, no olvides darle like y compartirlo. ¡Gracias!